Gracias, presidenta. En el estudio que hemos comentado, este estudio ponía de manifiesto que algunos menores se encontraban bajo la tutela de la Administración cuando se produjeron nuevas formas de victimización. Textualmente dice que los resultados parecen evidenciar que los mecanismos de atención y protección que se han tomado desde la Administración con estos menores no son suficientes. La de Gaia tiene que estar en condiciones de garantizar la protección de los niños y, si no la garantiza o no está en condiciones de hacerla, habrá que hacer un replanteamiento en profundidad o reforzarla. Nosotros así lo creemos, como ya pusimos de manifiesto en la interpelación que realizó mi compañera Laura Vilches, portavoz de infancia, en un pleno. En esta interpelación, desde mi grupo parlamentario, posteriormente se presentó una moción para que los protocolos de los centros fueran mucho más exhaustivos y exigentes, para que los centros tuvieran que cumplir medidas que, aunque son muy básicas, aún no se cumplen en algunos centros. Medidas de protección de menores que el Sindic también lleva mucho tiempo alertando que hay problemas en estos centros tutelados, que hay un problema muy gordo. No es algo que diga solo mi grupo parlamentario, que también lo ha reiterado el Sindic, y este estudio de la Universidad de Barcelona lo ha puesto de manifiesto. Eran medidas de protección a menores las que incluía este protocolo, pero también para que existiese transparencia en las cuentas de los centros, que es una de las demandas que se hace desde el asociacionismo activo de los padres que tienen niños tutelados. Con este tipo de transparencia, se hubiese evitado casos como el caso del Centro Petit Príncep de Santa Coloma, al que se le han abierto ya dos expedientes sancionadores. La verdad es que lamentamos que este protocolo, estas medidas no se aprobasen con el voto en contra de Junts Palsi y la CUP. Nosotros, es un tema que es muy delicado y hemos querido ser responsables en la intervención y en la forma de tratarlo, pero tenemos que reconocer que tenemos la sensación de que hay inacción, algo de inacción en la consejería. Le voy a explicar por qué. ¿Sabe usted cuántas preguntas orales a responder en comisión aún están esperando a ser contestadas? Al menos en el grupo parlamentario hay 33 preguntas pendientes, 22 desde febrero, muchas de ellas relacionadas precisamente con estos temas. Diputada, sobre el tema, sisplau, ¿eh? Són aclariments sobre el tema que s'està tractant. Ah, sí. Disculpe. Bueno, nosotros queríamos aprovechar un tema que se ha abordado y que, si no nos lo puede explicar hoy, pues que nos lo explique en otro momento, el tema de los niños de la cola. Después de conocerse que existían estos 14 niños tutelados, desde su consellería se habló de que se iba a abrir un centro piloto. Diputada, sisplau. Es que si no, sap que la compareixència és per això i després s'entenem perfectament que sí, però ara no és el moment, ¿eh? Es que la diputada de la CUP també ha parlat del tema d'Iguata. Sí, però aquest... Vull deixar clar que la resta sí que es pot, però aquest és únic i exclusivament per algun aclariment del que ha contestat la consellera. Si no, aquí podem estar tot el matí, ¿eh? Lo dels nens de cola ho estem a disposició i, per tant... Tiene que ver con niños tutelados. Sí. Menores tutelados. Però sobretot dels temes de la compareixença, si no, no acabarà mai. D'acord. Estamos hablando de niños tutelados. ¿Pol, continua? ¿Sí? ¿Pol, continua? Sí, sí, sí. Bueno, usted ha hablado de... Bueno, ha puesto la excusa de, una vez más, el tema de los presupuestos. Si en vez de culpar a la posición de la inactividad por falta de presupuestos hiciesen lo que la Ley de Finanzas de Cataluña permite, que es realizar transferencias de créditos entre diferentes partidas presupuestarias, se estarían cumpliendo con el verdadero mandato democrático que nos piden los ciudadanos a los representantes políticos. Bueno, ha hablado de la creación del delegado de victimización infantil en centros tutelados. Nosotros lo celebramos. Pero creemos que hay que ampliar esta figura a los centros educativos, a todos los centros educativos, tal y como recoge nuestra proposición de ley que le he mencionado antes, relativa a la prevención y tratamiento de situaciones de maltrato a menores en el ámbito educativo. Mire, cuando este verano saltó el caso a la prensa desde la de Gaya, se afirmó que es imposible evitar el riesgo en que en redes internacionales puedan captar a jóvenes en situación de desamparo. Pero lo que no es imposible es intentarlo, intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y porque creemos que hay cosas que necesitan solución urgente, le reafirmo nuestra proposición de ponernos a su entera disposición para ello, no solo desde esta portavoz, sino desde todos los compañeros en las comisiones de Infancia, Juventud y Afers Sociales. Gracias.